Luego que congresistas norteamericanos presentaran una nueva propuesta de la ley NICA-AD que busca presionar al gobierno de Daniel Ortega para que se garanticen los derechos a la democracia, la lucha contra la corrupción y la separación de poderes, los diputados de la Asamblea Nacional de Nicaragua votaron por unanimidad rechazarla. Las fuerzas representativas ante la Asamblea Nacional coincidimos con el planteamiento del gobierno de la República de Nicaragua respecto a la iniciativa NICA-AD 2017 presentada por un grupo de congresistas de los Estados Unidos ante la Cámara de Representantes que apunta a desestabilizar económicamente nuestro país. No podemos actuar solamente por desestabilizar económicamente a un gobierno porque eso significa desestabilizar a todos los nicaragüenses. La vicepresidenta Rosario Murillo avaló la declaratoria de rechazo de la NICA-AD que aprobaron los diputados nicaragüenses. Esta declaración también es de coincidencia con la posición del gobierno en relación a esa llamada NICA-AD. Diputados de oposición aseguran que su rechazo a la NICA-AD es por el daño colateral que sufrirían los nicaragüenses si se llegara a aprobar. Hemos viajado y no tenemos temor de decirlo, pero hemos ido a denunciar los abusos y atropellos que se cometen. El único culpable de todo lo que pasó en Nicaragua es Daniel Ortega. Yo creo que ahí no hay duda alguna. Se espera que en los próximos días el gobierno de Daniel Ortega fije su posición e inicie acciones de cambio que impidan que se active la NICA-AD. ¡Gracias! ¡Gracias!